¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para haceros un review sobre una nueva web española Tumakeup.es, como podéis ver en el título Y... o el título... sí, ahora está abajo Y... y bueno, se pusieron en contacto conmigo para... bueno, pues... Porque la verdad es que yo no la conocía y se pusieron en contacto conmigo Estuve viéndola y la verdad es que me ha parecido muy interesante Así que nada, os traigo un review sobre ella y os voy a enseñar unas cositas que me han mandado, ¿vale? Así que nada, si os apetece conocerla un poco más y enteraros que de verdad creo que es bastante interesante Quedaros que empezamos Bueno, pues empiezo ya diciéndoos que Tumakeup.es, como os decía en la entradilla, es una página web española Donde se venden productos de maquillaje de alta gama a precios más económicos Aproximadamente un 15% más económico de lo que se puede encontrar en tienda o stand Digo esto porque, bueno, de momento la única marca que están comercializando es MAC Pero por lo que me han dicho tienen pensado traer más marcas de este tipo Como Nars, Make Up For Ever, etc. Y bueno, con todas van a tener el mismo sistema, ¿vale? Quiero decir que todo es 100% original De hecho a mí me han mandado unas cositas y he podido comprobarlo con las mías compradas en tiendas y stands de MAC Todo es 100% original y diréis, ¿y cómo es posible que lo vendan más barato? Pues porque lo traen desde Estados Unidos Y como sabéis en Estados Unidos todas estas marcas son más económicas que aquí, bastante Entonces pues claro, al traerlo desde allí pues pueden bajarles un poquito el precio ¿Qué os digo? Bueno, como os decía, simplemente tienen MAC de momento Bueno, simplemente, pero tienen un montón de cosas Y bueno, os digo esto porque en Tumakeup.es podéis encontrar cosas de lineal normal De las que se venden en los stands del Corte Inglés de MAC Y también en las tiendas Cosas pro, de las que solo se venden en las tiendas Y lo más interesante, al menos para mí Es que van a traer también cosas de colecciones Incluso cosas de colecciones de las que no llegan a España Os enseño por ejemplo que me han enviado Bueno, esto cuando me lo dijo la chica fue como, sí por favor Una colección de MAC que salió en septiembre en Estados Unidos Es la Taste Temptation Y esa colección aquí a España no va a llegar Ni ha llegado ni va a llegar Por lo menos las informaciones que yo tengo Y bueno, pues ella a la tienda trajo los dos labiales Maten Que sabéis que yo adoro los labiales Maten de MAC Y bueno, uno de ellos es este, el que yo llevo hoy Se llama Night Blooming No sé si lo vais a poder ver porque está súper chiquitito Y bueno, es esta preciosidad Es un color bastante cañerito Y bueno, es que es precioso Y bueno, pues lo que os decía Que van a traer también algunas cosas de colecciones De las que aquí no salen Entonces, pues para mí genial Porque hay veces que se te antoja algo de una colección de estas Que luego te dicen que no va a salir Y te quedas como súper chof Entonces está genial Deciros que, bueno, que en la página web por supuesto Pues no tienen todos, 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 todos los productos de MAC Y MAC Pro que existen Pero lo bueno que tienen es que podéis pedirlos Es decir, si por ejemplo se os antoja un colorete Y no lo veis en la página web Tienen una buena selección de colorido y demás Pero si se os antoja y no lo tienen Pues podéis escribirles y hacer vuestro encargo Y entonces ellos os lo consiguen Y oye, pues eso también está muy bien Porque a lo mejor alguien que no tenga acceso a MAC O lo que sea O que no esté en la página web de MAC Porque sabéis que en la página web de MAC Tampoco está todo Pues poder pedirlo así a la carta Está muy muy bien Deciros también que, bueno La página web se va actualizando Conforme van llegando cosas Es decir, conforme van entrando stock nuevo O reposiciones de las cosas que hay Y que, bueno, si os interesa algo Y queréis ver si lo van a traer Podéis preguntarlo perfectamente Pero también estar un poco al lorito Porque ya os digo Que si entran cosas nuevas Las pondrán en la página Así que la página se va actualizando constantemente Os enseño también dos cositas De las que me han enviado Que en este caso son pro Para que veáis que, bueno Que las podéis encontrar en tumakeup.es Uno de ellos son las nuevas paletas de MAC Esta es la grande Antiguamente eran estas Que, bueno, creo que estas todavía se venden en stands Pero a las tiendas pro ya han llegado las nuevas Que son estas de aquí Que, bueno En tumakeup.es tienen esta Que digamos que es la base Porque luego también se venden los agujeros Digamos, una especie de rejilla Con los agujeros Por si quieres hacerte la de sombras Hacerte la de coloretes O de lo que tú quieras Pero bueno Ellos venden la base Que yo en realidad Es que no me voy a comprar rejillas Porque me parece una tontería Y bueno Tengo yo aquí un par de coloretes Que tenía puestos Y veis Hay que ponerle un imán al colorete Son coloretes de potados Y lo pones y ya está Y bueno La verdad es que es preciosa la paleta A mí me parece mucho más bonita Que las anteriores Y bueno Pues que la podéis encontrar En tumakeup.es también Y también me han enviado Este lápiz Que yo sé que muchos de vosotros Lo buscáis O bueno O lo queréis tener Un lápiz del estilo Y es el Chromagraphic El que es color piel Es el tono NW25 NC30 Me preguntáis muchísimo Muchísimo Por lápices Que se asemejen al Maravillosísimo Rue buena parte de Nars Que sabéis que me encanta Que es el que utilizo muchas veces En la Waterline Cuando la quiero llevar En color piel Y bueno Este de MAC No es que sea low cost Ni nada por el estilo No es exactamente un clon Este tiende más a A un subtono amarillento Mirad El rubón aparte de Nars Es más rosadito Y bueno Hoy me lo he puesto en la Waterline Para que veáis Y la verdad es que queda muy bien Queda muy natural también Así que No me parece No me parece Como suelo decir yo De los lápices blancos Que queda súper artificial Y todo eso O sea que este también Me encanta para la Waterline Y para otra cosa Que me encanta este lápiz Porque bueno Los Chromagraphic De MAC Son lápices multiusos Es como lápiz corrector Porque bueno Tiene color piel Y un lápiz corrector Te ayuda a disimular Las arruguitas del rostro Los volúmenes Y demás Bueno Esto es un poco ya Visajismo Pero bueno Que también me encanta para eso Yo no tenía ningún lápiz corrector De estas características Y lo llevo probando Un par de semanitas Y me está encantando De verdad Los precios No os los estoy diciendo Porque no me lo sé Pero os dejaré abajo Por supuesto La página web De Tumakeup.es O sea el enlace Y la información Y ahí lo podéis ver Porque bueno Así lo cotilláis un poco todo Que es lo que vale la pena ¿No? Otra cosita muy interesante Que tiene esta página web O al menos a mí me lo parece Es que bueno Ellos han tenido en cuenta Que hay personas Que a lo mejor No pueden O no quieren Gastarse tanto En un producto de cosmética Pero a la vez Les encantaría Poder tenerlo O probarlo O algo así Y bueno Pues muchas veces Pues el tener que invertir A lo mejor 30 euros En una base de maquillaje O algo así Pues nos echa un poco Para atrás Sin poder probarlo antes Entonces en Tumakeup.es Lo que han hecho Es vender cosas en porciones Está claro Que no todo se puede vender En porciones Porque por ejemplo Un colorete en polvo Es imposible venderlo En porciones Pero hay cosas que sí Como las bases de maquillaje Labiales Productos como Los gel liner O cromaline Que también lo tienen Los paint pots Ya sabéis Todas esas cositas Entonces Te dan la opción De comprar el producto entero En su envase original Tal cual Lo venden en En MAC Digamos Estoy hablando de MAC Porque De momento Es la única firma Que tienen Pero también Te ofrecen la posibilidad De comprar digamos Muestras o porciones Para poder probarlo O tenerlo Porque muchas veces Ya sabéis Que a lo mejor Un labial De un color así Llamativo Y tal Pues no se acaba No se te termina enseguida Entonces Te compras medio Y oye Ya lo tienes Y bueno Os quería enseñar Que bueno Os quería decir Que las cositas Tipo paint pot Y demás Lo envían en botecitos De muestra Tipo los de MAC Es que de eso Si que no No tengo ninguno Así que no os lo puedo enseñar Pero bueno Me comentaron Que es ese tipo De tarrito Pero Para mí Han innovado Bastante En la manera De enviar Las bases De maquillaje Y los labiales Mirad Os enseño Que me han enviado Que me han enviado Una muestrecita Digamos De la Face & Body De MAC Que son 15 mililitros Ellos Las muestras Que venden De la Face & Body Son de 30 A mí me han enviado Esta Me parece Estupendamente bien Y bueno Pues este Es el botecito No es Es un botecito Que tiene Incluso el mismo A ver si lo puedo abrir Porque cuesta un poco De lo bien Que se cierra O sea Para que no se escape Nada Voy a ello Aquí tenéis El botecito De las De como vienen Las bases de maquillaje La verdad es que está genial Es un botecito blando Con lo cual Podéis Estrujarlo Cuando ya quede poco Y bueno Me parece que es una manera De presentarlo Que está muy muy bien Y la otra cosita Que también se vende En porciones Y que a mí me ha parecido Súper gracioso De verdad No me esperaba Para nada Que me llegara Así cuando me llegó Y me quedé Diciendo Que cosa más graciosa Son los labiales Que los presentan A modo de labial Cosa que está Estupendamente bien Este es el Impassionate Por si alguien quiere saberlo Lo tengo sin tocar Para que lo veáis Como viene Y bueno Me han enviado Creo que es un cuarto Y bueno A mí me parece Genial La manera de presentarlo De verdad No, no sé Nunca lo había visto así No sé si otras empresas Lo hacen así Pero yo es la primera vez Que lo veo Y bueno Que me ha parecido Súper gracioso Y también le ponen El nombre y demás Para que ya lo tengas Con su nombrecito Y esas cosas No se te líen unos con otros Y todo eso Deciros que bueno Se puede pagar Tanto por transferencia bancaria Como por Paypal Yo soy más fan de Paypal Así que genial Los gastos de envío Dependen un poco De como tú quieras enviártelo O sea que te lo envíen Mejor dicho Es que lo tengo aquí apuntadito Mirad Está Se puede enviar por correo Por correo ordinario Pero claro Por correo ordinario Tiene una pega Que es que no se hacen responsables De los envíos Cosa muy lógica También por otra parte Entonces es mucho más económico Pero te arriesgas A que a lo mejor No te llegue Y la otra acción Es por mensajero Que yo sin duda Elegiría esa Que vale 4 euros con 70 Y tarda en llegarte Entre 24 y 48 horas Lo habitual Vaya Se hacen envíos internacionales Y hay gastos de envío gratis Por pedidos superiores A 70 euros Así que Esa es la información Que yo tengo Y bueno Creo que no se me olvida nada Yo de verdad Que os invito a pasar por la página Está muy bien Yo ya le he dicho a la chica Que en cuanto le llegue Algo que me avise Como le llegue A alguna colección De esta hack Y no salen Que me avise corriendo Porque de verdad Que a mi en esas cosas Si que me hace un favorazo Que no veas Y bueno Pues nada Poco más que deciros De verdad Abajo os voy a dejar Toda la info De tumica.es Tenéis como siempre Mis links De facebook Twitter y demás Sabéis que podéis Preguntarme lo que queráis En los comentarios Si queréis saber algo De la página Pero si No os lo puedo aclarar yo También podéis preguntar A la parte de contacto Que tienen en la página web Que seguro que os lo Podrán decir Muchísimo mejor que yo Y nada Daros las gracias Por verme Por estar por aquí Como siempre Espero que os haya resultado Útil e interesante El vídeo Que os lo hayáis pasado bien Y que nos vemos Y por pronto En un próximo vídeo Un beso muy fuerte a todos ¡Chao!